Hola, soy Arturo Espinoza, soy de Concepción y vengo a presentar un área de ópera. Yo estudié pedagogía en educación musical en Concepción y ahí conocí un profesor que me invitó a participar en una ópera pero detrás de cámara. Mi sueño son dos. Uno es dedicarme 100% a esto y la segunda es poder repartir un poco de lo que yo sepa a las nuevas generaciones, a las personas que están empezando, a la gente que quizás no tiene tanta oportunidad de tratar de repartir eso que yo he tenido la suerte de tener. Me gustaría ganar Got Talent, sobre todo para darle un puesto a la ópera en este otro formato, en la televisión y que la gente que está en sus casas lo pueda conocer más. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Soy Arturo Espinoza. ¿De dónde vienes, Arturo? De Concepción. ¿A qué te dedicas? Soy cantante. ¿Qué tipo de música haces? Música docta. ¿Eso significa que tienes algunos estudios de conservatorio? Sí. Ah, guay. ¿Dónde estudiaste? Sí, hice la Academia del Palau de les Arts en Valencia, la Academia de Placio Domingo y en el Teatro de la Ópera de Roma. ¿Hablas algún otro idioma aparte de español? Inglés e italiano. Fluidos. Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta que hacerle, Antonio? A lo hora. Pero dime qué área voy a cantar y de qué ópera. Voy a cantar el área del Torador de Carmen. Adelante, estimado Arturo. ¡Gracias! 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 Así se hace. ¡Gracias! 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 Así se hace, compadre! ¡Qué agradable ver un talento tan desarrollado, tan fuerte, una presencia tan entera y una entrega tan pulida de un área! ¡Gracias! De verdad, me encanta la ópera y me encanta, me encantada, como lo hiciste esta noche. Te felicito. Voy a dejar el comentario técnico para mis compañeros acá. Porque yo me fijé en otras cosas. ¡Al tiro usted! ¡Al tiro! Bueno, sí, también, también. No, no, no. Tú eres la demostración perfecta de que no importa en el idioma, en el que uno cante, cuando es arte y cuando está bien hecho, llega, penetra en todas las capas de la piel, directo al corazón. Me gustó mucho tu sobriedad, lo que aparece es tu voz preciosa, puesta en una forma perfecta desde mi punto de vista. Qué ganas de poder ver algo más, si pasas a la otra etapa, que ojalá en la próxima presentación algo de eso nos jugarás. Vale. ¿Qué te motivó a venir a este espectáculo cuando ya has recorrido el mundo? Mi principal objetivo es que en Chile y en la televisión se vea más ópera. Haya, aunque sea un poquito, de ópera. Y que la gente lo pueda escuchar, que pierda el miedo a ir al teatro y que le den ganas de verlo. Bueno, por mi parte, bienvenido a Costal en Chile. No hay duda, esta noche es un sí, por supuesto que también te doy un sí. Bueno, yo también te doy un sí, por supuesto. ¡Bienvenido a Costal en Chile!